Hey más a todos gente, yo soy Gualkey y hoy estamos en un nuevo vídeo de Stamber Guys Y bueno, hoy vamos a tirar a la ruleta de la mejor especial del Stamber Guys Y para mí es una skin especial que está tremenda Pero bueno, espero que os guste todo el vídeo, dejen un favor de like, suscribiros y sin más tiración, comenzamos Ya estamos por aquí y nada, quiero pedir perdón por el anterior vídeo que dije que podría salir una skin gratis No lo afirmé lógicamente porque era imposible acertar Pero bueno, veo que solo han sacado el pack, a no ser que hayan sacado algo en la web, que no lo sé Pero bueno, es una EFE total, sinceramente Creo que deberían sacar algo gratis por el Día de la Madre y no solo por el Día de la Mujer, sinceramente Pero bueno, en general creo que el Día del Padre, el Día de la Madre Deberían sacar también cositas gratis Y bueno, vamos a ver esta ruleta Y voy a tirar una primero y luego vamos a hacer un truquito Que hace un tal Corpus 11 para que le toque Que es ponernos otro idioma Que lógicamente con mi suerte no funciona, pero con la suya sí Vamos a probar a ponernos Tingibiet, podríamos ponernos Está un poco bug, ¿no? Está un poquito Está un poquito bug Esto de los idiomas Ah, sí, se me ha puesto No me lo puedo creer O sea Que ya está puesto Bueno, vamos a ver Si nos toca algo Ojo, no se ha quedado lejos Se ha quedado muy cerca Pero creo que va a ser imposible Tener esta skin Pero bueno Es una F Pero vamos a ver, ¿no? Es una tremenda F esta skin Porque no la voy a tener en la vida Me tengo que gastar muchas gemas Y no puedo No puedo gastarme muchas gemas Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que toca Vale, tampoco toca Vamos a ver si toca al menos legendaria ¿Toca épica? Sí, vale, vale, vale Bien, bien Toca una épiquita por ahí ¿Vale? Vale, se pasa F A ver, me motiva que se quede cerca Pero de momento no se ha quedado justo al lado Eso es lo malo Vale Se ha pasado Vamos a ver que toca Épica Sí Ojito Qué fácil es que toque esa Es que un 2% de skin Es un poco F Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Es que está muy guapa esta skin Sinceramente O sea, me mola mucho No sé, querría tenerla Pero Si no invierto mucho No la voy a tener Y creo que va a ser Muy difícil de invertir mucho Va a ser difícil Pero bueno Vamos a ver Tenemos alguna más Por aquí Vale Bueno Bastante F Bastante F Bastante F Bueno Nos toca Esta skin Y a la siguiente Vamos a cambiar de idioma Porque a esto no me va a tocar No, ya no me toca F por nosotros Y nada Vamos a ver Toca una azul Y Vamos a ir con Otra Otro idioma Que es el Mejor idioma Del mundo No sé como Se llama esto Pero bueno Vamos a ver Vale Ojito Nada No nos toca Absolutamente nada El cyborg Me tocó el otro día Estoy contento Para ello Pero Invertí demasiado En la En que me tocase La orbit Yo creo Y al final Lo bueno es que me tocó Pero Vale Y a ver Si me toca En esta tiradita Vale Perfecto Pues no nos toca Bueno gente Creo que ya Voy a dejar de tirar Tampoco nos vamos a pasar 1600 gemas 10.000 tokens Que rabia De los tokens Sinceramente Da mucha rabia Pero creo que Dentro de poco Ya tendrán Nuevas skins Gente No os preocupéis Que van a meter Nuevas skins Seguramente Es lo más seguro En la tienda De tokens Y bueno Podría salir Incluso la skin Gratis Pero es que Lo dudo mucho Que salga ya A partir de las 5 Pero bueno Vamos a ver Vamos a tirar Vamos a darle Una partida Que podemos darle Stumblekov Perfecto Vamos a darle A la partidita Y vamos a ver Lo que nos toca Vamos a ver O sea No Lo que nos toca Vamos a ver Que tal jugamos La partida Que en este mapa No soy mal Del todo Del todo Bueno Tampoco soy muy bueno Hay que decirlo Tampoco nos flipemos mucho Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí A ver Lo que pasa Vamos a ver Que pasa Y nada Ojito Stumblekov Me gusta mucho Este mapa Hay que decirlo Siempre lo digo En todos los vídeos Soy un pesado Y bueno Mañana Especial 10k Seguramente Voy mejorando De la voz La verdad Del constipado Y tal Y nada Me alegro mucho Y seguramente Mañana Espero estar mejor Del cuello También Porque no sabéis El dolor Que tengo Ahora mismo Es flipante Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle Uy Por poco Por poco Subimos aquí No se puede subir Desde aquí Si no me confundo Acabamos de inventar Un nuevo protipo Me lo parece a mi Mirad Mirad esto Y acabamos de inventar Bueno Un nuevo protipo Tampoco Pero que se pueden Traspasar Las vallas Ojo eh Creo que Creo que Se puede traspasar No me lo puedo creer Que guapo Pues nada Gente Ya tenemos Tik Tok Para hoy Vamos a Vamos a hacer Un Tik Tok De esto Vale Me he confundido Perfecto Pero bueno Vamos a intentar Hacer Perfect Runs Ahora sí Así Vale Como veis Grabar un Tik Tok No es fácil No es muy fácil Pero bueno Y más cuando eres Tan malo como yo Bueno Es que soy Soy penoso De verdad Vamos a ver Vamos a ver Pues nada Creo que ha quedado Un buen vídeo Bonitas Tiradas Que hemos hecho Me he gastado Aquí mi sueldo Del mes Y Y bueno Vamos a ver Vamos a A darle por aquí Bueno Tremendo Pero bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejad un fuerte like Suscribiros Y sin imaginación Comenzamos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias.